Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo te lo doy A ti me rindo, me lo has dado todo Todo lo que soy, todo te lo doy Hoy vengo a ti, sin pedir nada más Vengo a entregarte mi vida, eres digno y de esto y más Hoy vengo a ti, sin pedir nada más Vengo a darte sin medida, mi deseo y voluntad Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo te lo doy A ti me rindo Me lo has dado todo Todo lo que soy, todo te lo doy A ti me rindo A ti me rindo Me lo has dado todo Todo lo que soy, todo te lo doy A ti me rindo A ti me rindo Padre de los cielos Dios del universo Llena mis espacios Llena todo mi universo Mi universo Todo lo que soy Todo lo que soy, todo lo que soy Llega todo el universo Llega todo el universo Llega todo el universo